Estos inspectores en el aeropuerto internacional de Miami tienen mucho cuidado a la hora de inspeccionar estas cajas. De lo contrario, lo que hay dentro podría morderlos. La cobra real es parte de un envío de reptiles que aterrizó en una de las zonas de mayor comercio de especies silvestres de Estados Unidos. Cada vez que hacemos una inspección nos queremos asegurar de que no hay nada ilegal que pueda venir junto a animales venenosos, por ejemplo. La lucha para frenar el contrabando de vida silvestre no es una tarea fácil. Aquí hay solo 10 inspectores que trabajan en un puerto que recibe alrededor de 13.000 envíos de especies declaradas por año de todas partes del mundo. En este día de trabajo no han encontrado ningún animal que no esté aprobado para la importación, pero los inspectores dicen que la tentación para el contrabando es grande. El tráfico de vida silvestre es una industria multimillonaria que, según estudios, es el cuarto comercio ilegal más importante del mundo. Los Estados Unidos, China y la Unión Europea se encuentran entre sus principales consumidores. La inspectora Silvia Gaudio muestra ejemplos de lo que han confiscado en los últimos años. Algunos representan toda una hazaña de creatividad por parte de los traficantes para ocultar su contrabando. Este fue un envío comercial de botas de cuero. Fue declarado como cuero de vaca regular, pero nuestros inspectores vieron de cerca el artículo y notaron algo raro. Se decidió levantar esto y se dieron cuenta de que en realidad se trataba de botas de cocodrilo. Otros artículos pertenecían a los visitantes sin saber que eran ilegales o que necesitaban permisos especiales. Sin embargo, cada caso puede representar amenazas para la vida silvestre, desde poner especies al borde de la extinción hasta dañar el ciclo natural de vida de todo un país.